¡SONIC ONLIST ENGINE RECREATION! 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 Que épico amigos Vamos a reiniciarnos más rápido Porque morir así Como que es muy lento Quiero seguir echándole un vistazo al boost Porque está excelente amigos Miren nada más Que boost Que boost amigos Que hermoso boost este Bueno parece que tenemos energía infinita Por alguna extraña razón Aquí tenemos los anillos a la parte de la izquierda Abajo Y las medallas de sol y de luna Amigos de Sonicolis precisamente Las vidas Tenemos tres vidas Amigos el precipicio Parece que algunas cosas se han conservado Como esta plataforma Esta parte con el precipicio Donde el Sonic de Lego se había caído Y bueno pero hay cascadas ahora Está muy bonito Vamos a ver las rampas que tal funcionan No sé que ha pasado ahí A ver Space Espera Podemos pasar por debajo de esta cosa Amigos es nuevo Esto es nuevo Esto es nuevo Wow Está genial amigos Me encanta Está genial Está genial Miren Está super amigos Vamos a ver que tal esto Perfectamente Está muy bueno Es una muy buena recreación Que me teletransportado Bien extraño ¿Vieron eso? A ver Miren que Que está pasando aquí Que es esto Que está pasando aquí A ver Que es esto amigos Que es esto Pero he tomado un screenshot Porque se ve muy genial Estoy aquí atorado En un bucle infinito En un bucle infinito Amigos Que es esto Bueno Basta ya Ok 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 Estoy atorado para siempre Amigos Auxilio Oh no Amigos Voy a tener que darle Acá en el reiniciar Papá Papá Reiniciar Porque me he atorado Ok Esto es un bug muy extraño No me digas que estoy atorado Para siempre No Ok Back to the No Voy a tener que reiniciar El juego amigos Muy bien amigos Eso ha sido un bug Extremadamente extraño Voy a tener Tuve que reiniciar El juego Desde el principio Pero no hay ningún problema Porque se ve precioso Amigos Se ve Muy Muy épica La pantalla de carga Es idéntica A la de Sonic Unleashed Me encanta La verdad es que este juego Es una buena competencia Del Sonic World Adventure Miren nada más Oh Que bonito amigos Hasta el intro y todo La verdad es que se ve Muy Pero muy Muy bien Vamos a seguir probando Las demás cosas Como esto por ejemplo Au Ok No deberíamos de tener Que presionar teclas Oh Bonito truco No deberíamos de tener Que presionar teclas Que ya tienen Que ya tienen Una mecánica Porque te manda a volar De una forma muy extraña A ver If you jump Just as you land on the wall If you got Questions I'll give you a hint Si tienes preguntas Te daré una pista Vamos a ver este azul Uh Vamos a Ah Quiero ver los demás Quiero ver los demás A ver este Oh El homing attack Funciona perfectamente Contra los Contra los springs Contra los lanzadores Vamos a ver si este Vamos a Quería ver si Pensaba que era El lanzador Que Que tiene hélices Abajo Wow Está super épico El aura Amigos Au Quería Pensaba que Este es el lanzador Con hélice Pero necesitamos Stomp Ay Y no hay Stomp Aquí no hay Stomp Todavía Amigos Aquí no hay Stomp Todavía Pipa 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 Aquí no hay Stomp Toda Oh Si hay Stomp Amigos Si hay Stomp El Stomp El Stomp Es este El pisotón Amigos Si hay Pisotón Que bien Entonces lo voy a intentar Acá Con el Con el Con este Pipa 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 Bueno no funciona Amigos Vamos a ver A probar el Au No funciona Amigos No funciona El 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 Spring Con 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 hélice Pero aún así Se ve Super Super Genial Au Que paso No me digas Que perdí En serio Muy bien Amigos Ya vimos Que el Stomp Y el Spring El Spring Con hélice Lo funcionan Pero bueno Amigos Creo que ya es hora De probar Creo que ya es hora De Oh Bueno Apenas iba a probar Esta cosa Pero bueno Ya veo que si funciona Ya veo que si funciona Perfectamente A ver Ok No funcionó Por alguna extraña razón No funcionó Ya el Dash Panel Ahí está Vamos a ver Que tal funciona Esto Perfectamente Bien Amigos Y los enemigos Ya sabemos Que si se pueden Matar Bueno Eso es Al parecer Pero este Si Esto Si Bueno Creo que ya son Amigos De probar Los escenarios Que rayos Es esto Los picos Salen hacia Arriba En vez de Hacia Hacia El frente Pero bueno Vamos a probar El escenario Ok 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 No Va a ser Muy 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 difícil Esto Amigos Se supone Que si Podemos cruzar Eso Necesitamos Un spring Amigos Porque si Está difícil A ver Sonic Venga Vamos A toda velocidad Con el Con el Con el Boost Vamos a tratar De pasarnos El escenario Porque se Tiene que poder De alguna Forma No Amigos Está más Difícil De lo que Parece Está muy Muy alto Está demasiado Alto Para La cantidad De salto Que tiene El personaje En este Juego Pero bueno No nos vamos A rendir Vamos a tratar De completar El escenario Ya para Terminar Esto Venga Vamos 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 Podemos Subir Por acá Podemos Podemos ir Por acá Ok Por aquí Está más fácil Por aquí ¿Qué dice Aquí? Vamos A ver Pégale Duro Sonic usa Esos Eggman robots Para llegar Y como Llego Allá Me das Una pista Porque No se puede A ver Teis Cómo se supone Que llego Allá No se puede Amigo Cómo voy A llegar Bueno Saben Que voy A tener Que utilizar Algún Spring Porque ahí Definitivamente No se puede Llegar No Muy bien Vamos A ver A ver Si podemos Utilizar Algún Spring Para poder Llegar Porque Es imposible Llegar Acá Es imposible Llegar Allá Arriba Miren Miren Cómo Rayos Lo haces Es imposible Está Demasiado Alto Solamente Que Utilizamos El Spring De Allá Si Es la Única Es la Única Forma Amigos Vamos Vamos Funciona No funciona Pero bueno Solamente Podemos llegar Por aquí Es la Única Manera Vamos A tener Que Cruzar Por Acá Ok Se supone Que Ok No sé Por qué Amigos Se supone Que podemos Llegar Desde Allá Arriba Pero la Verdad Es que No se Puede Llegar O sea Ya lo Hemos Intentado Bueno No importa Vamos Por aquí Y vamos A ir Por abajo Y Amigos No funciona No puedo No quepo No amigos No funciona No funciona Amigos No está Funcionando Por alguna Razón Miren Esa Ha sido La única Manera Uy Amigos No está Funcionando La Barrida Pero no Importa Bueno Vamos A continuar Por esta Parte Que es La parte Que nos Falta Eso Es Estamos A punto De terminar Me encantan Las animaciones Y lo hemos Terminado Amigos Eso es Todo Por hoy Espero Que les Haya Gostado El Video Es Así Dele Like Compártelo Y Suscríbanse No olviden Activar La Campanita Ya no Tengo Más Tiempo Para Seguir Con El Vídeo Gracias Por Verlo Y Nos Vemos Hasta La Próxima Chao Subtitulado